Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. Bueno chicos, pues hoy os traigo un vídeo muy distinto. Como veis, en la intro siempre pongo podencos, consejos caninos, naturaleza, experiencias... Pues bien, hoy toca naturaleza. Estamos en la finca familiar, estamos regando los aguacates, vamos a coger unos pocos de aguacate, os voy a enseñar las gallinas, vamos a alimentar las gallinas, coger los huevos felices y os voy a enseñar la planta de la pitaya. Deciros que intentaré entreteneros de igual modo, intentaré que os divirtáis también viendo cosas del campo. Seguramente grabaré mucho por el campo porque resulta que a mi papá, a mi padre, pues le ha dado un pirriaque, le ha dado un infarto y nada, está en el hospital y no va a poder encargarse de estas cosas como a él le gustaría. Entonces me traeré las cookies, ¿vale? También veréis a las cookies por aquí por la finca. Comprobaré que la valla no tenga ningún agujero porque ya sabéis que arrumba, por muy grande que sea la finca, a ella le gusta ir buscando agujeros por lo que meterse. Y nada, durante esta semana y media, dos semanas, pues tendré que coger olivas, cogeremos aceitunas, cogeremos, como he dicho antes, aguacates, sofaiso, que ahora os enseñaré lo que es y, en fin, grabaremos vídeos, distintos vídeos de naturaleza. Muy buenas, muy buenas, muy buenas, bienvenidos a un vídeo más de Chuchu Selectos. Aquí tienen papas bastantes, bastantes aguacates, por ahí arriba están las pitallas y arriba hay una casa que está en alquiler y nada, y vamos a dar un paseo por aquí y vamos a coger unos pocos de aguacates. Entonces, tengo que ir mirando que todos los pinchitos estos vayan echando agua. Entonces, la misión es ir comprobando árbol por árbol si está echando agua y si no echa agua hay que quitarle el pijotico este y ponerle uno nuevo. Pero es importante que todos los árboles tengan agua. La producción de este año, pues parece que va a estar muy bien. El árbol está bastante cargado de aguacates, aún son pequeñitos, hay que rebuscarlos más grandecitos. ¿Veis? Estos son aún muy pequeños, estos aún, pues, a veces enfoca bien esto, carajo. Ahí. Como este, por ejemplo. Este no está echando mucha agua, se le quita el pijotico este, limpia un poquito y se vuelve a poner. También puede pasar esto. Debido a la presión, en este caso, pues, ha perdido su pinchito y está perdiendo más agua de la cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que por aquí se va mucha presión y es posible que a otros árboles no le llegue la presión correspondiente. Entonces, a este le ponemos su pinchito. Mirad, ¿veis? Arreglado. Y este es el callejón de las pitayas. Estas son... Estos son como los bebés de mi padre. Que le he puesto mucho empeño, mucho trabajo. Aunque solo veáis cactus, ahora veis si vemos alguna fruta, alguna fruta del dragón, que también se llama, que aún están pequeñitas. Mira, aquí hay una que aún está pequeñita. Empiezan siendo una flor. ¿Veis? Y luego se convierte en lo que conocemos como la pitaya. Voy a buscar otra que esté mejor que esta. Mirad, en este callejón, sí que se ve mejor. ¿Veis? Este de momento no tiene color. Ya sabéis que luego se van poniendo rojizas. Mirad. Aquí hay otra. Si tiramos por aquí. Aquí hay otra. Allí al fondo está el pueblo, que está justamente aquí donde empieza a caer la ladera de la montaña. Y esa es la montaña donde normalmente grabamos. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de lo lejos que está del pueblo. La fruta del dragón o la pitaya, como queráis llamarle, ya sabéis que últimamente está bastante de moda. Además de estar de moda es bastante cara. No sé si vale 4 euros el kilo o una cosa así. Una barbaridad. Pero su precio está justificado. Y más que justificado. Para que os hagáis una idea de lo que cuesta mantener o hacer que crezca este fruto, os cuento que esta especie de cactus es una flor que se abre por la noche. Entonces mi padre tiene que venir antes de que salga el sol y polinizarla él manualmente. Flor a flor. De lo contrario, este cactus no echaría la fruta, lo que se llama la pitaya o la fruta del dragón. Después de 3 años de trabajo, por fin empieza a echar su fruto. No os creáis que tampoco lo hace para ganar dinero. Lo hace porque está jubilado y quiere entretenerse. Y le hacía ilusión que iría fruta del dragón, que aquí no es nada común. Aquí hay un poco de pimientos, un poco de lechugas. Por allí al fondo hay un poco de berenjena. Vamos a recolectar lo que haya también. Es que hay que rebuscar un poco porque la mayoría están pequeñitos. Este está grandecito. Este mola. Vamos a meternos en el centro del aguacate. Mirad. Cuesta trabajo verlo. Como es donde mismo coloque la hoja. Pero mire, este está bien para cogerlo. Este está bien para cogerlo. Este está grandecito. ¿Ves? Como mi mano es grande. Mirad que buenos racimos. Hay. De aguacate. Estos son bastante grandes. Estos son aguacates hermosos. Y esto es el árbol del Zofaizo. El Zofaizo es esto. Ahora que os va a caer una idea. Son como mini manzanas. Esto le encanta a los chinos. Para la cocina china. ¿Veis? Luego se van poniendo de este color. Y su sabor es... Este ya está pasado. Está pocho. Pero vamos. Se va poniendo así como rojizo. Y su sabor es muy parecido al de la manzana. Vamos. Es como una manzana pequeñita. Es un árbol que tiene muchas púas. Tienes que cogerlo con una buena indumentaria. Con guantes. Con... Mira, hay un racimo feo de grande. Pero hay que coger la escalera. Mañana los cogeré. Y nada. Están muy ricos. Y al Lemmy le encantan. Estos que llevo son para el loro. Son para el Lemmy. Esto es lo que llevamos. ¿Vale? Por ahora. Voy a echar esto aquí. Los aguacates se van a tirar en el frutero un tiempo. Hasta que se pongan maduros. Estos son los primeros. Y nada. Ya voy a ir enseñando los demás. pimientos. Que estos son los últimos de la temporada. Y ahora vamos a ver a las gallinitas. A ver chiquitinas. Pita, 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 pita. Aquí hay un huevito. Ahí no hay nada. Y aquí... Hay... Otro... Tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco huevos frescos. Estos están recién puestos porque están calentitos y todo. Mañana la tarea es limpiar gallinero. Que lo grabaré, ¿vale? Y os contaré porque son gallinas felices. Pero vamos, todo el mundo sabe lo que son gallinas felices. Son gallinas que no están sometidas a ningún tipo de estrés. Ni están encerradas en jaulas pequeñas. Se sueltan por aquí, ¿vale? Para que campen y se coman los bichitos del campo. Y al atardecer duermen donde habéis visto. Así que bueno, vamos por partes. La verdad es que aquí hay cientos de cosas que enseñaros. Vamos a cortar la llave. Hoy se ha regado un sector. Son uno, dos, tres... Son cuatro sectores. Hoy se ha regado uno. Mañana tenemos que venir a regar el otro. Cortamos esta llave. Y cortamos esta llave. Bueno, pues día dos. Ya hemos activado el riego. Voy a hacer las comprobaciones pertinentes para que todos tengan agua. Y subimos a darle un limpión a las gallinas. ¡Ay, qué bonita! ¡Uy, qué bonita eres! ¡Uy, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Uy, qué bonita! ¡Hola! Ayer por la tarde nos llevamos cinco huevos. Vamos a ver ahora, que son las doce de la mañana, a las doce de mediodía. Ya de mañana tiene poco. Vamos a ver si hay huevos o no. Efectivamente. Hoy hay cuatro huevecitos. La calidad de los huevos está directamente relacionado con su alimentación. A esta altura ya todos conocemos la diferencia. Tranquila, no pelearse. No, 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 no. Mire, mire. A esta altura ya todo el mundo conoce la diferencia entre un huevo de una gallina feliz y un huevo de una gallina de granja. En las granjas, además de vivir en un espacio muy pequeño, su alimentación es insuficiente. Encima le añadimos al sufrimiento de la gallina, que nunca jamás ve la luz del sol. Esto hace que además de contribuir al maltrato animal, también nos estamos dañando a nosotros mismos. Porque estamos consumiendo huevos de una calidad nefasta. Y además, yo soy de los que piensa que los alimentos que nos comemos llevan ciertas energías. Así que estamos comiendo huevos de una calidad nefasta con una energía negativa y de sufrimiento por parte de la gallina. Somos lo que comemos. Así que os aconsejo que siempre, siempre, siempre consumáis huevos de gallinas felices. Ahora bien, ¿qué come una gallina? Vamos a prepararles la comida de hoy. Bueno, pues aquí tenemos una mixtura, vamos aquí que es de sombra, de maíz, trigo, pipas. Es una mixtura más completa, es una mixtura de más calidad. ¡Tú! No tiene mala leche esta. ¿Por qué le pega? Así está, que estás en peluca perdida. Porque nada más que has de meterte en pelea. Mira, la codornilla. Se lo echamos por aquí. ¡Ay, las gallinas! Además de la mixtura que habéis visto, le echamos frutas o verduras del campo. Frutas y verduras de temporada. Bien, vamos a coger esta lechuga. Vamos a coger también unas granadas para las gallinas y para nosotros para casa. Mira, ¿veis? Ahora le estoy picando la lechuguita, el pimiento. Las cabezas se las pongo así para que vayan comiendo. Y le pico pimentito muy finito. Ahora le picaré, le desgranaré una granada. Aquí tengo enjuagando más cosas, como manzanita, sea sofaiso que os enseñé ayer. Ya lo tenemos todo y nada, vamos a ponérselo para que se pongan las botas. Mira cómo están todas. Venga, tira para allá. Venga, después salí. Tira para allá. Venga, vamos. Pitas, 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 pitas. Vaya festín. Yo se lo corto todo muy finito, muy finito, para que no desperdicien tanta comida. Si le pones las piezas muy grandes, si le pones la hoja de lechuca, por ejemplo, entera, una sola gallina puede coger una hoja, se aleja, la revolotea, la llena de tierra y desperdicia mucha comida. Así cortadito todo muy pequeñito, se aprovecha mucho más. Nos paramos muy poco a analizar de dónde vienen los alimentos, ¿no? De la gallina, pues mucha gente lo único que sabe y le interesa es el huevo. Son animales que están y viven de cualquier manera, con la única finalidad, pues eso, de que nos dé su producción, nos dé el huevo y poco más. Muy poco inteligente por nuestra parte, porque mientras mejor coma la gallina, mejor será el huevo. A los animales no se les puede forzar a que den una producción concreta. Hay que dejar que la naturaleza actúe por sí sola. Si hoy tenemos cuatro huevos, pues cuatro huevos son. Si tenemos diez, pues diez huevos. Está mal y además somos tan tontos que va en contra de nuestra salud y en contra de ellas mismas encerrarlas en lugares muy pequeños, a oscuras, para que nos den la producción que nosotros queremos. El único resultado que estamos consiguiendo, forzando a los animales con las producciones, es perjudicar nuestra salud y perjudicar al propio animal. Aquí nadie sale ganando, excepto el dueño de la fábrica que se llena bien el bolsillo. Así que creedme que merece la pena pagar unos euros de más en el súper por un huevo que sepas que viene de un animal feliz. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta el siguiente vídeo.